¡Muy buenos días, Paco! ¡Qué gusto saludarles en esta mañana! Mañana de martes, última semana de abril. Y un calor impresionante. Se disparan los termómetros. Ayer, Jesús María Nayarit, 44 grados. San Francisco, Sinaloa, 43. Y Ciudad Altamirano, en Guerrero, 43 grados. En este momento, Toluca tiene 7, Puebla 9. Y aquí, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hay 13 grados. ¿Qué le parece si analizamos juntos la imagen de imagen? Ya ahí la tiene usted. Un nuevo sistema frontal, un canal de baja presión y una línea seca genera un incremento de nubosidad zona fronteriza, ráfagas de viento en toda la frontera que pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora. Asociado a la corriente en chorro, la mitad del país con nubes altas, poca probabilidad de lluvia. El centro despejado medio nublado, realmente muy baja la probabilidad de precipitaciones y el sol y el calor hacia toda la parte sur del territorio nacional. Lo invito al norte del país. ¡Vámonos! Mexicali, 32, Hermosillo 30, por ese sistema que vimos en la imagen de satélite. Mucho viento en Juárez y Chihuahua, 30, 32 grados. Viento para Durango, 27. Torreón, 36. Monterrey, 37. San Luis con 30 grados. Saludamos al corazón de la República Mexicana. Muy buenos días. Esta semana, recuérdelo bien, esta semana habrá un calor espectacular. Conforme avanza la semana, va a ir subiendo la temperatura. Aguascalientes y León, 30 grados. Morelia, 28. Toluca, 22. Querétaro, 30. Puebla con viento, 26 grados. Cuernavaca, 32. Acapulco, 32. Colima, 31. Vallarta, 31. Y Guadalajara con 30. En el Golfo de México, Brownsville, Macal, en Laredo, Matamoro, Reynosa, Tampico. Mucho viento en la parte noreste, 33, 34 grados. Oaxaca, 31. Villahermosa, 39. Tuxtla Gutiérrez, 37, 38. 38 en la Blanca Mérida. Pronóstico extendido. Planeando los próximos cinco días, nadie. Solamente imagen, televisión le da a usted pronóstico de cinco días. Observe, 28 hoy, 29 miércoles, jueves y viernes. Y cerca de los 30 grados el día sábado. Calor, temperaturas cercanas, 29 a 30 grados en la ciudad capital. Amigos en Guadalajara, muy buenos días. Por supuesto, el sol y el calor. 30, 31, 32. El sábado, 33. Monterrey, Nuevo León. ¿Qué temperaturas y calor? 37, 38. 38, 39 mañana. 34 el jueves. Y nuevamente, 37, 38, 39 grados. Viernes y sábado, temperaturas a la alza. Amigos en Toluca, la capital del Estado de México. 23, hoy y mañana. 24 jueves y viernes. Y el sábado, hasta 25 grados. De Toluca a Puebla. Hoy, ráfagas de viento importantes. 26, 27 grados. Jueves, viernes y sábado. 28, 29. Y pudieran llegar incluso a los 30 grados. Cerramos con Querétaro, donde el sol y el calor sigue siendo noticia. 30, 31, 32 grados. Viento el sábado. Y ya lo sabe usted, última, última semana del mes de abril, con un incremento importante de temperatura. Y desafortunadamente, no hay lluvias. Mucha información metropolitana. Jimena Duarte.